Bueno, hemos hecho un buen partido, el equipo ha estado muy bien, ha competido muy bien, como lo hace siempre y bueno, hemos tenido dos comienzos de la primera parte y la segunda parte muy buenos y creo que eso nos ha dado el partido. Al final, creo que el míster lo habló y el rival tiene un potencial económico de locos y ha hecho incorporaciones en un valor de 40 millones y al final eso te da calidad si o así. Y bueno, sabíamos que era un rival muy complicado, con gente ahí arriba con mucha calidad que te puede definir un partido, lo hemos sacado adelante y eso creo que es lo más importante, hemos ganado 3 puntos, 30 puntos, seguimos en nuestra lucha. Y señor, llevábamos casi que 3 meses sin jugar en casa, no sé, no parece, pero no tanto, pero sí, que en nuestra casa es siempre diferente, parece que tiene otra vibe y al final en casa solemos sacar los 3 puntos y a ver si ahora el martes que viene nos sacamos puntos, pero sí la eliminatoria.